Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Iquirita El día de hoy les traigo el haul o la campaña número 17 2018 de la línea Natura Y bien, aquí tengo la cajita, pero este es el repique Que quiere decir que es el segundo pedido que hago de Natura Porque después de haber mostrado los óleos, no sé si les mostré Este óleo que hice un pedido en el año No sé si les mostré, sí, les mostré este óleo Que a decir verdad yo lo tengo casi avanzadito porque es delicioso Entonces a raíz de que les mostré ese óleo Varias de mis amigas vieron, entonces también se animaron a pedir Y me hicieron un pedido prácticamente del kit de óleo Me parece que estaba económico 60 soles, 64 soles, algo así A ver, ahorita les muestro Y también hay los... Y también aquí prácticamente están las franjas de regalo también Por ejemplo, aquí pueden ver, esta es una franja de regalo Es un repuesto Pero vamos a ver primero Vienen dos bolsitas Dos, tres Tres bolsitas Natura Y básicamente el pedido que hice fue solamente de este kit Miren, pueden ver, este es un kit Del óleo Viene así y como les dije yo ya lo tengo bastante avanzadito Miren, es súper delicioso pero es un olor bastante dulce Y lo usas durante el baño Después de que te jabonas Te echas este óleo Y te enjuagas Dejas a lo mucho dos minutos ahí Estás lavándote el cabello Esfoliándote el rostro, no sé Y después te enjuagas Y créeme que deja un olor súper especial en tu piel Además te perdura por horas Y te mantienes súper hidratada Entonces hice pedido de dos, cuatro, seis De los cuales cinco son pedidos Porque dos amigas recibieron dos kits Les hice la demostración Vino con este jaboncito Este es un jabón también de champán con almendras Que es igual que el óleo Miren, también lo tengo Pero este todavía no lo he usado Solamente estoy usando directamente el óleo Que déjenme decirle que es súper súper delicioso Y yo soy fan de los óleos A decir, ¿verdad? También tengo este Que es un hidratante Óleo Óleo de sodorante corporal Pero este tiene diamantina Brillantina Te da un efecto dorado en la piel Entonces a raíz de que yo compro esto Me quedo fascinada Y empiezo a comprar todos los óleos De la línea C Este es rosas champán Y este es champán con almendras Tiene que ver con champán Bien Entonces a raíz como les digo De que compro Este lo compré en una campaña anterior A raíz de que compro esto Este óleo corporal Este no tiene No es con enjuague Entonces me vuelvo fanática Este tiene un olor súper delicioso Es más suave Obviamente huele a rosas Porque es champán y rosas No es como este pedido Que huele a almendras Es súper dulce Es delicioso Pero si a ti no te gustan Los olores dulces Te recomiendo que te alejes Porque no va a ser tu opción Bien Como les digo Yo soy fanática de los óleos Acá tengo un óleo toque seco Que justo he traído mis cositas Porque les voy a grabar Otro video de la línea Echos Entonces quiero que vean Yo lo tengo súper avanzado Este óleo es en toque seco Y sin enjuague Lo utilicé bastante En la época de mi embarazo A decir verdad Lo tengo a la mitad Y lo voy a seguir usando Y también para repotenciar Tengo estos dos Unos de castaña Y otros de azaí Este de castaña está a la mitad O casi por terminarse Y no es porque la haya usado mucho Sino que yo lo utilizaba en el baño Y lo dejé abierto Y esto lamentablemente Se cayó prácticamente todo Y este óleo es súper caro Creo que cuesta 50 soles Me dio bastante pena Pero bueno Acá los tengo Para que vean Que soy fan de los óleos Entonces Por eso es que yo compré Prácticamente un kit más Es mío Aparte de los dos que tengo Y el resto Como les digo Son pedidos Solamente eso es lo que hice Y este video Prácticamente es para Incentivarlas A usar los óleos Porque es lo máximo De verdad Me vino Dos catálogos más Me parece que es por Haber pasado La franja Que si les mostré Y sobre todo Que está súper bonito Este rubor Pero como ustedes Han visto En mis compras O cuando hago maquillaje Yo tengo un montón De rubores Un montón de la vieja Quiero que vean esto Este es almendra Este es solamente De almendras dulces Pero está 59 Y me parece Que el otro De champán Con almendras dulces Me costó Súper Económico Porque vino un kit Entonces Yo voy a esperar De nuevo que salga Para tener otro repuesto Bien Ahora por la franja De regal La franja No me acuerdo De cuánto es Vino este repuesto De maracuyá Que a decir verdad Justo tengo uno Por terminar Entonces Está excelente Lo voy a utilizar Este repuesto Porque tengo Un pomo Justo de hidratante De maracuyá Ahí pendiente De terminar Entonces utilizaría Esto El vencimiento Es en el 2020 O sea que me espera Uno Bien Acá tengo El Es un jabón líquido También este Es franja de regalo Jabón líquido Para el cuerpo De frambuesa Y pimienta rosa Esto me parece Que viene sellado Esto me parece Que viene sellado Pero el olor Es si Viene selladito Para mayor seguridad Estos son prácticamente Stock Porque me viene En la franja De regalo Como les digo Me viene Estos dos De franja De regalo Y no creo Que me haya venido Más Como les digo Vino solamente Los óleos Y acá los tengo Esto prácticamente Es para hacer De entrega Porque Yo me voy a quedar Solamente con Uno Si con uno Y realmente Que están deliciosos Así que se los recomiendo Un montón Y como ustedes Han visto Yo soy fanática De los óleos Entonces Aquí prácticamente Tengo Tengo los óleos Y tengo Bueno Estos dos Regalitos Y eso sería Todo Solamente Les hice Hice Este haul O este repique Para hacer pedido De los aceites Corporales Con sus hidratantes Y con sus jabones Y bueno Este es franja Regalo Y eso sería Todo Queridas amigas Es un video Más que todo Un poquito informativo Acerca de los óleos Que tiene Natura Óleos Toque seco Óleos Hidratantes Óleos Para la ducha Etcétera Bien queridas amigas Ya les haré Otro videito Muy pronto Gracias por ver este video No se olviden de suscribirse al canal Darle like al videito Y nos vemos pronto Bye